Dicho esto, creo que podemos empezar con el tema de María Santísima. Aquí se sitúa María Santísima. ¿Por qué? Porque desde el patriarcado, es curioso que parece normal, perdonen los que no han estudiado la antropología que les repita ahora el tema, o los que la han estudiado que repita ahora el tema. El patriarcado es algo ya tan connatural en nosotros, 5.000 años o 8.000 años, son muchos años, tan connatural en nosotros, que nos parece, si no natural que la mujer esté en segundo término, sí muy natural que el hombre sea el dueño de la creación y del mundo. Bueno, pues este es el efecto, el producto del patriarcado. Y es tan glorioso el patriarcado en el hombre, que el hombre del patriarcado ha logrado que sus dioses sean masculinos, lo cual ya es el tope de la conquista. No es que el hombre es el dueño de la creación, el hombre varón. No, no, es que el autor de la creación es un varón, es Dios, nuestro Señor, Dios. O-C-O-S, no E-C-O-S. E-C-A es la diosa, no, O-C-O-S. En latín, Deus. Y en castellano, Dios, Dio, Dios. Y en alemán, en inglés no le ponen género, Gott, masculino. Dioses femeninos, no. O sea que una vez que se hundió el matriarcado, fíjense qué importante es esto para la antropología, una vez que la mujer se hundió, arrastró consigo al fondo todas las divinidades femeninas que han muerto todas. Y una vez que el hombre subió, encaramó consigo todas las divinidades masculinas. Pero vuelvo a hacer la pregunta de la antropología, ¿es que Dios es masculino? ¿Es que Dios es masculino? ¿Qué significa masculino? Sexualmente, evidentemente, no lo es. Dios no tiene sexo, está claro. Entonces, ¿en qué es masculino Dios? Hay aquí una figuración del hombre. Por eso sorprendió a todo el mundo, pero quizá por esto se murió. Aquel papa fugaz como un meteoro, que se llamaba Juan Pablo I, que nos duró un mes, y dijo aquella hermosísima expresión, Dios es padre, pero ante todo es madre. Eso es de Juan Pablo I. Duró poco el hombre. El patriarcado no pudo aguantar esta expresión. Pero realmente, realmente es que es así. Dios es padre, le llamamos padre, pero es ante todo. Por tanto, ¿qué es de dónde va el péndulo ahora? No es que ha dicho Dios es padre y también madre, que es lo que vamos a decir ahora nosotros. No, no, Dios es padre, pero esto lo es en un segundo término, porque antes que padre es madre. Y de hecho, si Dios es creador, como vamos a decir ahora, si Dios es el seno del cual nació todo, esto es femenino, no es masculino. No es masculino. Es femenino. Y por qué Jesucristo, Entonces, cuando, cuando dice, cuando oréis al Señor del cielo, diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una respuesta, es que el judaísmo del tiempo es patriarcal. Pero yo respondo de otra manera muy fácil. Este Señor que dijo, cuando oréis al Señor del cielo, diréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Este que lo dijo, es el único hombre que es hijo de una sola mujer. Sin padre. Eso no se observa. Ontológicamente, Cristo es hijo de mujer exclusivamente. Y veremos por qué, además. No sabemos la última razón, pero se intuyen ya. Claro que cuando te diriges a Dios en la oración, que es un camino de energía masculina, le llamarás padre. Pero cuando mires para atrás y mires de dónde vienes, que es camino de energía femenina, encontrarás a tu madre, no a tu padre, como Jesús. De aquí hay que partir. Y aquí se sitúa ahora María Santísima. Por tanto, no en el plano de la divinidad. María es el contrapeso del Padre Dios y María sería la madre diosa. Esto no. Esto lo han hecho los católicos por error, por ignorancia. Ya lo he dicho al principio. Claro, como Dios es masculino y en momentos de la vida le sentimos demasiado masculino, ponemos a su lado el contrapeso femenino y es María. Y entonces está Dios masculino y Dios femenino. Esto es una heredera. María no es Dios. En absoluto. No tiene nada de Dios. Bueno, tiene lo que tenemos todos, que es mucho, claro. Pero no tiene nada de divinidad. Naturalmente, ontológicamente, nativamente, no es Dios María Santísima. Por tanto, esto está mal puesto. María Santísima no es, al nivel de Dios, el contrapeso femenino de la masculinidad de un Dios que adoramos en la época patriarcal y, por tanto, el residuo mal conservado de una época moribunda matriarcal. Esto no es María Santísima. Así no se puede decir. Empecemos, pues, diciendo, una vez que creo que hemos aclarado estos puntos, póngalos como pivotes, como columnas de lo que vamos a decir, vamos a edificar sobre esta situación. Hemos visto en la última lección que la fe, la fe es aquella capacidad del hombre para situarse en el corazón de Dios. Y en este corazón de Dios, en el mundo de la fe, todas las cosas son posibles. Acordémonos de esto. Todo es posible. En nuestro mundo no. En la vida en que te alejas de Dios, ocupan los demonios el intersticio, el tiempo de entremedio entre tú y Dios. En la vida en que te alejas de Dios, te alejas de Dios y las cosas se hacen cada vez menos posibles. Incluso lo posible deviene imposible, como expliqué en el mundo de hoy. Es posible vivir en paz, pero lejos de Dios se va haciendo cada vez más imposible. Es posible una economía del mundo, pero lejos de Dios se hace cada vez más imposible. Es posible que la familia se mantenga, pero lejos de Dios cada vez es más imposible. Lo posible, cuanto más te alejas de Dios, deviene imposible. Y al revés. Y cuanto más te acercas a Dios, no solamente lo posible es posible, sino que lo imposible deviene posible. Cuando aquel pobre hombre del hijo endemoniado, epiléptico, le pidió a Jesús, si puedes, ayúdanos, Jesús se respó y le dijo sin más, si puedes, si puedes has dicho. Le dejó paralizado a Jesús y le soltó enseguida. Para el que cree, todo es posible. Omnia posibilia sunt credente. Pero para el que cree, el que coloca su fe en Dios, el que se acerca a Dios, cuanto más se acerca a Dios, más posible es todo. Omnia posibilia sunt, todo es posible. Caminar sobre el mar como hizo Pedro, que se hundió, no por atrevido, sino por tonto. Por tonto se hundía, por atrevido no. Por ejemplo, sacar demonios de la gente epiléptica. O por ejemplo, como hacía Jesús, imponer las manos y curar a los enfermos o resucitar muertos. Todo esto es posible en Dios. Pues bien, primera afirmación. María Santísima es la demostración de lo que se puede cuando uno se acerca a Dios incondicionalmente. Pero ven, un humano. ¿Hasta dónde llegaría un humano que se entregara totalmente a Dios, sin ser también él naturalmente Dios, como pasa con Cristo? Por esto Cristo no nos sirve de modelo. Cristo es un hombre, pero Dios a la vez. La persona única de Cristo es humano divino. En María no. La persona de María es humana y nada más. Entonces, María Santísima es el único testimonio que tiene la humanidad, meramente humana, María Santísima, de la maravilla que es capaz de acaecer en un hombre cuando un hombre abre, deparen por sus balcones a la divinidad. Esto es la María Santísima. Un ejemplo de lo que puede Dios en el hombre. Empecemos pues por esta afirmación. Y vamos a la pizarra, al texto de San Pablo. La carta a los filipenses nos dice que para los cristianos, estos somos nosotros, notar que habla en plural siempre, esto está sabido, donde haya una expresión en singular no es cristiano. El cristiano vive en comunidad. Donde dos o más están, allí estoy yo. Y ahora veremos como María Santísima, oiga, ¿no? María Santísima es un ejemplo de la comunidad cristiana. Justamente aquí, ya de propina, digo lo siguiente, María Santísima es, por lo que es, madre de la iglesia. Fíjate si es comunitaria. Porque hay quien es madre de uno o de dos, y encima separados y mal avenidos. María Santísima es la madre de la iglesia. O sea, lo que nace de la maternidad matriarcal de María es una comunidad, la iglesia. Ya empezamos pues con que San Pablo, en el primer adjetivo ya ha acertado, nuestra, hablamos de nosotros, los cristianos. Nuestra conversación, conversar y en latín no es conversar, no es hablar, sino vivir y dialogar, hacer la vida. Por tanto, traducimos por vida. Nuestra vida está en el cielo. Nuestra vida no es, esto no es final, no es meta, es la descripción del cristiano. El cristiano tiene una vida que ya es del cielo, puesto que en esta vida está construyendo el cielo. Esto está dicho, ¿se acuerdan? Si te mueres y al morirte has de empezar a construir el cielo, no lo tendrás jamás. El cielo se construye aquí. Aquel que se muere habiendo de construir la eternidad, la ha perdido ya. La eternidad se construye en esta vida. Por eso el que pierde esta vida ha perdido la otra. Nuestra vida está en el cielo. Por tanto, todo aquello que estamos haciendo en la vida, en realidad lo estamos haciendo en la eternidad. Otros tendrán que hacerlo de otra manera, pero el cristiano sabe que su vida es una conversación, un vivir en el cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué toda la cosa que estamos haciendo ya tiene raíces y encima repercusiones en el cielo? Y explica en el número dos. Hunde desde donde el cielo, desde donde esperamos el Salvador. Fijémonos otra vez en el plural, expectamos, esperamos, en plural la comunidad, el Salvador. Fijémonos bien en esta expresión. Lo que hace que nuestra vida esté ya en el cielo, o sea, profecía de la eternidad, nuestra vida, lo que hace que nuestra vida esté ya en el cielo, es que de allá esperamos al Salvador, el cual ha venido, pero sabemos que volverá a venir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que toda la historia camina hacia el final, que es la consumación gloriosa en Cristo? Lo que hace que estemos en el cielo es que desde allí esperamos al Salvador, que nos vendrá. O sea, que el que espera al Salvador para que le recoja todo su cuerpo y todo su aversión de la eternidad, éste está en el cielo, o de alguna otra forma. Aquel que vive de tal manera que el Salvador que esperamos le crece ya por dentro, éste está en la vida del cielo, ¿verdad? Traduzcan verán. No hubo momento en que María Santísima sintió que Dios le crecía materialmente por dentro cuando lo engendró. es la primera mujer del cielo. No se esperaba la vida. Todo cristiano que de verdad vive como toca, vive en el cielo ya. Por eso hemos dicho, cuando nos muramos, no tendremos que comprarnos el mapa de la otra parte. Si somos nosotros la otra parte ya, no hay que comprar nada ni guía para ir por Alemania cuando nos muramos. Si ya estamos en Alemania. Ya sabemos la lengua. La lengua es que estamos en espera. Todos estamos esperando. María Santísima, la Virgen de la Esperanza, estaba a la espera. Y tanto más está a la espera cuando el Salvador que esperamos ya nos crece por el río de la sangre. Y a María Santísima, de forma material, le fue creciendo todo Dios por el río de la sangre. Luego María Santísima tiene su vida en el cielo. La primera salvada. Lo cual quiere decir, saquen ustedes ya consecuencia de Inmaculada Concepción, Asunción de María, y todo esto lo veremos al final como consecuencia. Se deben ir. Y noten bien que esto no es más que un acto de fe de todos los cristianos. Lo que pasa a los cristianos, tenemos una conversación titubeante en el cielo porque esperamos a ver si será verdad que el Salvador, que a lo mejor esperamos, nos llene este cuerpo mortal. Y claro, en estos titubeos de fe nos crece un renacuajo por dentro, pero no pasamos de aquí. En cuanto cuando un hombre se abre de verdad y dice, toda mi vida la quiero en el cielo porque estoy seguro que vendrá el Señor y que encima vendrá como Salvador de todo lo que estoy haciendo y deseando. Cuando esto se dice así, abriendo de par en par, nace Dios. Eso es lo que hizo María. Y aquí el primer ejemplo, una fe sin límites hizo que esta mujer engendrara a Dios. Por esto es la grandeza. Que una humana llegara a estas alturas. Que seguiremos viendo, esto es el principio. Si fuera Dios, María Santísima, dices, claro, como pasa con Cristo. Cuando Cristo camina sobre el lago, dices, hombre, que mérito tienes si es Dios. Ya dije que no camina como Dios. Que Pedro sin ser Dios también caminaba. Pero bueno, nos despistamos y Cristo se muere. Ahora vendrá la Semana Santa y es curioso como los cristianos repetimos el pecado mortal que acusaba a San Cipriano. Estos cristianos que acuden a la pasión del Señor y le consideran un actor de teatro. Nosotros. A Cristo le pegan y dices, bueno, pero era Dios. Y le flagelan hasta extenuarle y dices, bueno, pero él con que hubiese hecho así, se ponía tieso. A Cristo le clavan y dice, sí, le clavan, pero a lo mejor no le dolía mucho porque era Dios. Esto es comedia. Si así hacía Cristo, yo me río de él. Por eso San Cipriano decía, cuidado con esos cristianos que se creen que Cristo hace comedia. Cristo es Dios, pero en el momento de padecer y sufrir y vivir es un hombre como nosotros. Y si no come, se muere de hambre y si no se le quiere, se muere de seco por dentro, se le hace el desierto en el corazón y si le abandonan los discípulos, se pone perdido y si lo ponen en la cruz y le clavan, se muere como cualquier tonto, bien igual. No es comedia. Pero sin embargo, digo que Cristo no despista porque sí es Dios. Evidentemente, decimos como Dios, pero aquí no, aquí está el milagro de San Pablo que anuncia para todos nosotros lo que debería ser. Nosotros somos aquellos que estamos ya con un pie en el cielo. y si no se le ha con un pie y si no se le ha